buenas a todos esto que tenemos aquí es el pie de un árbol de aquí de la jungla de costa rica enorme que ya cayó hace un tiempo como veis la madera está en un estado de descomposición bastante avanzada y bueno estamos limpiando toda esta zona y como había mucho bueno muchas hojas que hemos cortado muchas ramas mucho mucha madera que estaba aquí apilada sin sin darle ningún ningún uso hemos decidido aprovechar el pie este del árbol para crear una cama al estilo hugo culture para los que no sabéis en qué consiste esto de la hugo culture hace un tiempo hice un canal un canal un vídeo en el que lo explique un poquito con más detalle así que dejaré el link aquí en el vídeo para 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 que le echéis un vistazo pero bueno como veis aquí hemos estado ya recolectando bueno trozos de madera troncos que hemos cortado aquí tenemos un montón de hojas y ramitas pequeñas y bueno lo iremos todo lo iremos apilando aquí encima de la estructura esta del pie del árbol y luego cogeremos el monte la montañita esta de tierra que hay ahí esa zona la queremos plana y vamos a cubrirlo todo con tierra y bueno a ver qué a ver qué tal funciona aquí ya haya probado la jugu el concepto este de jugu culture allí en el campo mío y a ver cómo funciona aquí en en el trópico ah que la juguette es muy divertido porque yo lo hago con una jerarca ya que hay un canal que se llama bueno, pues hacemos instagram no, 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 bueno bueno banco de youtube polvo es una jerarca cuéntriculada cuéntriculada escucha parana y La caja está en la caja. Bueno, aquí tenemos ya todo el material que teníamos disponible, amontonado, en la forma que queríamos. Como veis todo esto ha quedado mucho más limpio. Todo empezó con el pie del árbol que había aquí, pero seguimos encontrando madera, por ahí montones de madera y ramas secas. Así que lo seguimos expandiendo y al final hemos acabado con una montaña de un tamaño curioso. Eso ahí abajo están todos los troncos más gordos. Veis aquí toda la madera apilada. En los espacios hemos ido rellenando con todo el material este de una mezcla de hojas secas, ramas, hojas verdes. Una buena mezcla de material verde y material seco. Y nada, ahora ya vamos a empezar a taparlo con tierra. Vamos a empezar aquí escarbando un poquito, que está esta zona un poquito elevada, ir acumulando la tierra ahí. Y luego del montón ese que hay ahí, también vamos a empezar a añadir. Y a ver si nos da con todo esto, y si no pues ya buscaremos otro sitio para coger un poquito más de tierra. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. vamos a emp�ppar. ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí la tenemos ya terminada la cama de cultivo al estilo HOOCULTURE tamaño XXL. No ha quedado mal, ¿no? Un par de días de trabajo es lo que nos ha costado. Trabajo duro pero seguro que merece la pena. Aquí estamos pensando en poner en el borde de la montaña de tierra Troncus para que si se cae algo de tierra que se quede ahí, que lo aguante ahí los troncos. Y bueno, nada, ahora toca pensar a ver qué plantamos. Eso lo vamos a dejar para otro video. Sí, ya veremos a ver qué plantamos por aquí. Pero bueno, ahí la tenéis. HOOCULTURE en el trópico. A ver qué tal funciona por aquí. Y ya veremos. No. No.